Nos encontramos en estos momentos llevando a cabo una visita de avance de obra donde se construye la nueva Casa de la Cultura del Municipio de Soledad ubicada en el barrio centro, en el casco viejo de nuestro ente territorial. Necesitamos, no una, sino varias casas de cultura en distintos sectores de nuestro municipio. Recordemos que Soledad es un municipio rico, folclóricamente hablando, nuestra riqueza cultural es inconmensurable. Nos propusimos construir la primera Casa de Cultura en este sector y lo vamos a lograr antes de que termine nuestro periodo. Aquí el área de construcción asciende a los 502 metros cuadrados. Soledad es el octavo ente territorial más poblado de toda Colombia. Tenemos cerca de 250 barrios y realmente necesitamos proteger y preservar nuestra idiosincrasia. Gracias. 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 Gracias.